¿Creías que lo habías visto todo? Prepárate, porque este lunes tendremos un combate nunca antes visto. ¡Combate X! La verdad es que me tiene como preocupada eso del combate X, X. Por ejemplo, ¿qué se imagina el líder del equipo azul? ¿Qué se imagina por el combate X? Mucha resistencia, fuerza, agilidad y fuera del canal. Y si es que votan a los que no funcionan. X, la X. Nos vamos, se vayan. X para ti, X para el otro. X, X. Pero lo único que sé es que nunca antes había pasado aquí en combate. Así que ser muy atentos, muy atentos. ¡Nuevecito! Combate X. Combate X. Perfecto, señores. Oye, y estamos muy cómodos. ¿Sabe por qué, señor Lavos? Yo sé. Porque cada vez que estamos en estreno, en estreno buscamos comodidad. Porque se viene, mi querida Gómez. Se viene ahora sí, Combate Pictures presenta Una producción increíble de una canción que usted la escucha y se le pega. Pues esta canción, para que la recuerden siempre, es Combate. ¡Mira los singles! En esta canción que se llama Chifre. Oja de play. Ahora. Combate. Verso 3 ¡Mira los golfe! ¡Mira los vamos! ¡Gracias por ver! 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 ¡Combate!